A nombre de El Betas Perú, quiero hacer llegar un saludo especial y nuestras más sinceras felicitaciones al Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES, por su 30 aniversario. Son 30 años de aporte a la reducción de la pobreza y a la generación de mayores oportunidades económicas sostenibles de los hogares rurales más pobres. Desde El Betas compartimos estos objetivos y de manera concreta hemos tenido la oportunidad de colaborar desde el año 2013 con el proyecto Haku Iñan en el fortalecimiento de capacidades para la incorporación de criterios de adaptación al cambio climático en algunas tecnologías productivas y en la integración de la siembra y cosecha de agua como parte de las estrategias impulsadas por Haku Iñan. En este aniversario queremos renovar nuestro compromiso con FONCODES y esta vez a través del proyecto Andes Resilientes, financiado por COSUDE, queremos aportar en la promoción de la resiliencia climática en las acciones impulsadas por el proyecto Haku Iñan. Felicitaciones nuevamente a todo el equipo de FONCODES en la persona de su director ejecutivo, Hugo Vila Hidalgo. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú